¡Viene! ¡Oh! ¡Ahorita yo ni había de estar derretido! ¡No, hombre, ahorita no! ¡Ele ahorita está hecho un mar de placer! Bueno, a Verónica Hernández, por favor, no le cambies cuando sale Isabel. ¿Ah? No. Que no le cambie ella, debe ser, yo creo. Ah, que no le... Que no le cambie. Otra, otra, Néstor. Ay, lleva la fregada. Ay, señoras, que cuando sale Isabel le cambian a la tele, señora. No, pues pobre Isabel, ella, ¿qué culpa tiene? No, pobre hombre, ¿qué culpa tiene? Pobre señor. Estamos viendo la tele, pasan cosas en la tele. ¿Por qué cambiarle? ¿Por qué? Eso es censura. Aparte tolerancia, ¿no? Ya hemos hablado que tiene que haber tolerancia. Digo, un poco de cordura, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. No pasa absolutamente nada. Verónica Hernández está insegura, está inmadura, está... Bueno, Verónica ya comprendió y no le va a volver a cambiar a la tele. Tampoco le diga cosas que se hace a Verónica que tampoco conoce ni sabe los motivos de que le creen. Verónica Hernández le cambia la tele cuando sale Isabel. ¿Cómo puede llamar usted? Pues porque igual no le interesa en ese momento la información que va a haber y quiere cambiarle. No sabe usted por qué lo hace. No, no le cambia para que el otro no vea a Isabel. No está enferma. No, no, no puede ser decir eso de una persona que no conoce. Bueno, señora, pero Isabel, ¿qué daño le está haciendo? No conoce Isabel. ¿Usted conoce a Isabel? Sí. ¿No es una magnífica persona? Sí, magnífica persona. ¿Verdad que sí? Claro que sí. ¿No es una excelente compañera? Sí, maravillosa, linda persona. ¿Y por qué? ¿Ella le cambia? Sí. ¿Por qué? Que se vaya mejor de la casa. No. Que no esté ya. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No le va a cambiar el canal. Oiga, que se arreglen Robert y Verónica. ¿Cómo anda usted diciendo cosas? Roberto no se puede arreglar con ella porque está pidiendo auxilio. O sea, si hubiera aquí un 911, ya estaría hablando ahí. Sí, llévense a esta atrofiada. Quiero ver la tele. Bueno, igual la mándate por darle lata a él. Llévalo.